Cuba Información Yo creo que yo he venido medio confundido en el problema de tratar esta cuestión del Congo Pero también venía como para celebrar la fundación de Prensa Latina Que fue una idea grande El autor intelectual fue el chef, por supuesto tiene que haberlo consultado con el comandante en jefe Pero el ejecutor fue Macetti Dinero, mucho no había Ahí está una de las principales virtudes que tuvo Macetti Primero era un extraordinario periodista Que fue capaz de emprender un cable para competir con la UPI, la AP Y todas las que ustedes conocen mejor que yo Y que lo logró Lo logró primero por su trabajo Segundo por los corresponsales que se buscó Eran los mejores corresponsales de América Latina Para que tengan una idea El corresponsal en Colombia era El Gabo García Márquez, el de Argentina era Jorge, este, el otro Todos eran intelectuales reconocidos En Uruguay era Galeano O sea, él se buscó toda una serie de gente Que tenía mucho, mucho prestigio Y así fue que Prensa Latina Se abrió camino Pero no solo esto, sino del punto de vista material Yo le contaba a los compañeros Que llegaba a la Unión Soviética Y le decía Bueno, usted quiere que sus noticias se conozcan en América Bueno, no hace falta que ustedes me den transmisores Y ahí, cuando venía para acá Venía con todo el equipamiento Que fue ese famoso campo de antena Que hay ahí al sur de La Habana En el Guajai, por ahí Ese se hizo ahí Ese fue Macetio Llegaba a Checolováquia igual Y así a todos los países socialistas Si querían que se conocieran sus noticias Aprovecho esta oportunidad Primero porque también Es un poquito más de 50 años Debe ser 52, 50 años Que se fundó Prensa Latina Además, estamos en Prensa Latina Y además, evocar También un poco de historia De lo que fue Prensa Latina Y de lo que es todavía Prensa Latina Entonces, podemos decir Yo tuve el honor De aportar algo A la fundación De este cable Y por supuesto Puedo decirle todo El trabajo que desarrolló Macetio Macetio era un periodista completo No solo redactaba Sino manejaba los equipos Los proyectaba Y en honor a la verdad Y no podemos callarlo Además, yo lo digo donde quiera Macetio fue la primera Víctima del sectarismo En este país Cuando la gente vio Lo que Macetio había creado La importancia Que había adquirido El cable de Prensa Latina No solo en América Latina Sino en general Que era un competidor Como yo dije De todos los canales Estos europeos Y americanos Algo se creó Y empezaron a Poner obstáculos Y él Él era un tipo Bastante liberal En el sentido De que No se le podía estar Poniendo muchas trabas Al trabajo Porque Él no las No las aceptaba Y yo creo Que la mejor Lo que mejor Se podía haber hecho En eso Bueno, mientras Él está haciendo El trabajo bien Y en defensa Esto No No meterse con él Pero empezaron a Parece que empezaron A llavear Bien El asunto fue que Yo le puedo asegurar a usted Que fue La primera víctima Del sectarismo De un hombre Que había hecho Un buen trabajo Cuyo resultado Todavía lo estamos viendo Aquí ahora Cincuenta y pico años Después Porque el espíritu De Macetio Está en Prensa Latina Si estoy equivocado Uno de los viejos Fundadores Que me lo diga Pero el espíritu O sea Él fue un Tremendo periodista Ya Desde el punto de vista De De lo que se propuso Él después De guerrillero Ya eso Está En entredicho Primero Porque si se adelantó Al tiempo Segundo Porque Nos adelantamos Al tiempo Todo el mundo Incluyendo Al Che Y La realidad Que él Debió haber tenido Un fin Mucho más Glorioso Que el que tuvo Que ha desaparecido Nunca apareció Macetio Ni 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 Hermes Peña Tampoco No se sabe No fue Inclusive Alberto Castellano Que estaba en la frontera De Bolivia Con Argentina Esperando a la llegada De Che Tampoco Porque a ese Lo cogieron preso Cogieron para No Lo cogieron preso Tuvo tres años preso Haciéndose pasar Por un estudiante Peruan Pero él tampoco Supo nada De que pasó Con Macetio Y con M.P. Y es una incógnita Que está ahí Bien Una vez hecho Este homenaje A prensa latina Para que ustedes Se sientan Orgullosos De De pertenecer A este medio A este medio Informativo Pues Debemos También estar Dispuestos A contestar Todas las Inquietudes Yo quería Adelantarles Dos o tres Cositas Para que Citarlo un poquito Para que Pregunten más Y poder Profundizar más Y un poco También ver El diario Del Che Que él empieza Con una frase Que a mí Nunca me ha Cuadrado Esta es la historia De un fracaso Bien El Che A la entrada En el Congo Tenía tres problemas Que nunca Los pudo resolver Ni los podía resolver Uno fue Que el gobierno De Tanzania Había autorizado Que pasaran Los guerrilleros Y atravesaran El lago Pero nunca Nadie le dijo Que una personalidad Mundial Como era El Che Iba a pasar O sea Eso estaba Clandestino Estoy equivocado Me lo dicen Eso estaba Clandestino Nunca se enteró Nunca No sé Si a la salida Se enteraron Tampoco Porque eso También fue Medio Ese es un problema Muy serio Porque después Como veremos Se formó El lío De la OAS Y entonces No se podía decir Que si el Che Estaba ahí Entonces se le complicó Más Inclusive la salida Como salir Sin decir Que él estaba Avento Aquello Se formó Ese era un problema Que él tenía Que él tenía Y que tenía Que mantenerlo Oculto A pesar de eso El Che Siempre planteó Que hasta Que los congoleses No decidieran Cesar la Yult Nosotros Permaneceríamos En el Congo A pesar Cuando el Che Cuando el Che Le dice A Chamaleso Tremendo punto Que era el enlace De congolet Entre Che Ustedes lo conoce Por eso Chamaleso Se puso Bueno Aquí Una pared Se puso blanco Como la pared Escándalo mundial Escándalo internacional Hay que decírselo A Cabila La que se fue Y entonces Cabila Cuando se entera Bueno pues Como no podía Botarlo tampoco Poco fueron Los primeros meses Aquellos que Che Estuvo Ahí en la cabaña Sin poder hacer nada Escribieron Sí Casi preso Es la palabra Que cabe Hasta que Él ya no puede más Porque él quería Estar en el frente Había El combate De front De force Había No había Habíamos perdido Y él se sentió Un poco Responsable Porque no había Podido estar Allí Y se trata Que él se va Para el frente Y después No había Quien le quisiera Llegar Regresaron A la A la base Ese era Otro problema También Que llegó Y entonces Bueno Por las relaciones Con los dirigentes Que también Aunque Palacio Lo hizo Cabila Entró Una vez Unas horas Y se fue Y después Dice Que venía A quedarse Y se pasó Toda la noche Hablando con él En el planteamiento De los planes Que tenía Para hacer La unidad Etcétera Y por la mañana Y por la mañana Le dijo Que tenía Que ir Al Congo A entrevistarse No sé Con quien Y ahí Siguieron Conversando Y después Le dice Que también Tenía que ir A Dar es Salán A hacer No sé Qué cosa Para que usted Tenga una idea A cruzar El lago El lago Un lago Que tiene 40 kilómetros De ancho Como 70 De norte A sur Y de Quigoma A Dar es Salán Hay mil y tantas millas O sea Que ya El Che Sabía Que Que Por lo menos No regresaba Como Como se había Planteado Ese era otro Problema Que el Che Nunca Llegó A resolver Porque no Tenía solución Y el tercer Problema Que yo creo Que era más serio Ya hablando Un poco Avalando Lo que dijo Balacia Es Que la información Que se manejaba En Cuba De la situación De la Tropa Del Congo Belga Que como se llamaba En aquel momento Y la capital Era Leopold Que había unidades Formadas Armadas Que llegaban Desde Baracas Hasta Belviles Miles de Combatientes Y que lo que había Que organizarlos Enseñarlos A pelear Y aquello Y cuando el Che Llega allí Parece que los compañeros Que fueron Que hicieron El informe O lo hicieron Desde Quigoma O entraron allí Y no Estuvieron allí En la base El asunto Que aquello No Era todo Si había miles De congoleses Con armas Que algunas veces No tenían Ni percutor En un régimen Tribal Había muchos problemas Inclusive Yo puedo asegurarle Que había Tribus En las cuales Cabila no podía ir Porque dice Que si iba Lo mataban Porque son Eran cosas De esas Tribales Ancestrales Etcétera Esa es la La situación Que se encuentra En el Che Y que nunca Pudimos Nunca pudo resolver Porque en realidad No No tenía No tenía solución Hace pocos días Se presentó Un libro Que yo no sé Si ustedes lo conocieron Se llama Ilunga El profesor De su ágil De Che Que es un Congolés Típico Dotado de En mi modesta Opinión De una inteligencia Porque hablaba Francés A pesar de que Se movía Constantemente Y no No tenía Una escuela No tenía Una escuela Estable Se movía Por muchos lados Y empieza A ser una Descripción Del colonialismo Belga Desde una hermana De una tatarabuela Y yo puedo asegurarle A ustedes Que no hay libro Científico Que describa El colonialismo Belga Como lo describe Él Pero si usted quiere Una inteligencia Natural Fue el tipo Que le presentaron A Che Para que le enseñara A su ágil Y porque Che Una de las cosas Que siempre fue su arma Es poder hablar Con la gente Y explicarle Las cosas Y oír La opinión De la gente Yo le recomendaría Que se buscara Por ahí Que existe El libro Que se llama Ilunga El profesor De su ágil Y del Che Ahí él Esto es un poco Al late De lo que estamos Hablando Ilunga Que después Estudió aquí En Cuba Hace una descripción Cuando él Conoce al Che La impresión Que le dio Le decía Es un blanco Altanero Tipo Como cubano Conquistador Bueno Los adjetivos Más Más despreciables Que ustedes puedan Que puedan Que puedan ver Hacia una persona Ese Ilunga Lo que pasa Es que él tenía La orden De Mitudí Que era Jefe de Estado Mayor De enseñar De enseñarle Su ágil Y al Che O sea Era como Y él casi Lo considera Como una Condena Entonces Empiezan A dar Las clases Y entonces Ilunga Tenía problemas Que significaban El colonialismo El neocolonialismo El imperialismo Todo eso Él lo tenía Revuelto en la cabeza Y entonces Che le propuso Tú me enseñas A mí su ágil Y yo te voy a enseñar A ti lo que es El imperialismo El colonialismo Y el neocolonialismo Al cabo de un tiempo Ya Ilunga Llega a decir Bueno Cuando yo mal sé En realidad Yo no sabía Yo no sabía bien Por qué lo hacía Más bien era por la La cosa esta ¿Cómo se llaman? Los tipos de mulele Lo que le entran No, los tiros No le entraban Un danga ¿Eh? Un danga De mulele Y entonces Basaba en eso Dice Hoy Ya yo sé Por qué me alcé Después de todas Las explicaciones El Che En definitiva Empezó con mucho entusiasmo A recibir el su ágil El su ágil Es un idioma Tiene su gramática Y todo Empezó con tres horas Y después Fue decayendo ¿Por qué? Porque el su ágil Está muy impregnado También de todos Los dialectos De las distintas tribus O sea Se va Se va enredando De una manera Y entonces Él fue cada día Teniendo menos Menos clase De De su ágil Además Por supuesto Está el idioma De los De los colonizadores El europeo Por ejemplo Los Los congoleses Decían Cuando usted le decía Que Para trabajar No Porque había que trabajar Acuérdate que teníamos Que mandar La comida Para el frente Tú eres testigo La bronca Para que los tipos Para formar Las caravanas Para que Llevaran la comida Para el frente Porque allí la comida Era un problema serio Pasarse 15 o 20 días Yuca Hervida Sin sal Y sin más nada No es Es una cosa seria Porque además Eso da almidón a pulso Eso da una acidez Que Tremenda Y entonces Una de las cosas Era conseguir Lo que algunas veces Recibíamos Del Del auto Del Para formar La caravana Para que fueran Para el frente Donde estaban Donde estaban Las unidades Que llegaron Algunas cosas A mi me consta Porque me lo decía Llegaban Algunas cosas Y entonces Ellos te decían Apana Chacula Apana Traballé Como ya ustedes ven Apana Es Suagil Y el Traballé Es francés Chacule comida Apana Chacula Apana Traballé Entonces Cuando te decían Hace falta Cargar esto Para el frente Decían Mi me Mi me Apana Montagari O sea Ligaban Todo Ellos no Ellos no eran Camión Ellos no eran Camión O sea Como tu ves Ya el Che Perdió un poco De interés Porque Ya no era un idioma Era una ligazón Ahí muy grande De De cosas Aunque Che Hablaba Hablaba De francés Que era Como se comunicaba Con Ilunga Pero este Este libro Yo se lo Recomiendo Porque Después En el medio De esta cosa A Ilunga Le empezaban A dar unos Ataques Epilépticos Y hubo Que sacarlo Y mandarlo Para Cuba Y aquí Él estudió Medicina Y se hizo Neurocirujano Murió aquí A los 57 A los 57 años Tiene Dos hijos De jo Que andan 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 por aquí Este problema Del diario De Che Dice Esta es la historia De un fracaso Eso Hay que verlo En el momento En que él hace El diario O sea Cuando él sale Que está Encerrado En el cuarto Aquel En Tanzania Empieza a escribir Estaba todavía Con Todo aquello Del fracaso Porque yo quiero Decirle que No solo fue el hecho De que hasta los Congoleses Decidieran salir Él no salía Sino Él tenía Dos planes Uno es De la gente Nuestra Sacar Los que tuvieran Problemas de salud Etcétera Mandarlo para aquí Goma Y quedarse un grupo Esperar a que la situación En aquella zona Se enfriara Y volver a empezar Esto decirlo aquí Es muy fácil Pero un hombre Con la preparación Con la cultura Y Con todo lo que había Hecho en su vida Che Hay que Hay que reconocerle Que tiene un mérito Extraordinario Ese era un plan Que él tenía El otro era Con ese mismo grupo De gente Más pequeño Atravesar Todo el Congo Belga Y ir a buscar A Mulele Que estaba En el noreste Se decía Que estaba ahí Pero tampoco Estaba claro Si estaba o no estaba Porque nosotros No teníamos comunicación Con ellos A partir del momento Que nosotros Vamos para allá Tuvimos comunicaciones Con Goma Y con Daré Salán Y la próxima Era con La Habana ¿No es así? Era una gente Muy preparada Muy esto Que hicieron posible Todo aquello Con uno Por los equipos Que teníamos Y por supuesto Todo eso Lo perdimos Cuando tuvimos Que desplazarnos Hacia el sur Cuando nos enteramos Cuál era el plan De los belgas Para arrinconarnos Contra el lago Y ahí Y ahí Y ahí Exterminarnos Nosotros nos fuimos Trasladando al sur Y por supuesto Todos esos equipos Pesados Se tuvieron que Quedarnos Allá Yo me acuerdo Eso porque Yo gasté Unos zapatos Subiendo Donde estaba Che Allá Loma Donde estaban Ustedes Tenemos comunicaciones Entonces Che peleaba Y me echaba No tenemos Comunicaciones Me peleaba Hasta que un día Digo Chico Tú me quieres decir Que te informo Porque si te digo Que tenemos comunicaciones Pelea Y si te digo Que no tenemos Porque él no quería mucho Tener comunicaciones Con que como Para que la gente No se entusiasmara Con salir Porque este era Lo que tenía Y si te digo Que no tenemos Comunicaciones También me pelea Y entonces Con aquella cosa De De la personalidad De él De hombre grande Me mira así Echa una sorpresa Y dice Usted informe Lo que tenga Que informar Me destruyó Yo que venía Y me dijo Lo voy a restregar Y lo voy a Informe Lo que estaba Aquí Ese era En los peores Momentos Que tenía En aquel momento Inclusive Yo le diré Que él tuvo Algunas frases Que vienen Que vienen En el diario El cual El cual Yo En ese caso No comparto Y creo que Es producto Del momento Ese de que En vez de los Cubanos Cubanizar a los Congoleses Los Congoleses Congolizaron A los Cubanos ¿Cuántos Éramos nosotros Tú dijiste Aquí? 130 130 130 En total Y allí había Miles De Congoleses O sea Es una frase Que se ve Que el producto De un momento Acabado de salir Que no No se prestaba Y además Cuando él hace La evaluación De cada Es todo lo contrario Además Hay una parte Del informe Del diario Que dice No se puede liberar Un país Que no quiere liberarse Y Y aquí Hablando En términos Generales Político No lo digo Pero como yo No soy político No puedo Hay una parte Donde él llega Y dice No se puede liberar Un país Que no se quiere liberar Porque en un año Y pico Que nosotros estuvimos ahí ¿Cuántos soldados Congoleses hicimos? Ni uno Esa es la verdad Hay que decir La verdad El único Era Mitudí Y se nos ahogó El jefe Estado Mayor Que parecía El tipo Que verdad Que hacía Y que reconocía Y Se ahogó Porque en el lago Ese dichoso lago Que es un lago Que está sobre el nivel Del mar El lago El lago Tanganí Y por lo tanto Las corrientes Que hay allí En que se cae al agua Aunque sea campeón De natación Tiene que luchar De verdad Para salir Porque hay muchas corrientes Para acá y para allá Porque está por encima Del nivel Y además Agua dulce Que sustenta menos Todavía Todo el que cayó allí Se ahogó Y entre ellos Mitudí Desgraciadamente Fue 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 El que se ahogó Y era el que El jefe Tenía la Para Para echarlo Para adelante No porque El problema De De la raza Blanca Allí Seguía Y no sé Ahora en este momento Pero en aquel momento Siempre había Un cierto rechazo A la gente Blanca Te lo digo Porque a mí Me lo decían Ustedes vienen aquí A buscar el oro Nuestro Yo no sabía Si inventar La madre O Cada vez Me callaba De lo que Ella estaba Y ustedes Venían aquí A buscar ¿Cómo se llamaba? El metal De De Tanganyika Digo de De El Es el que estaban Los Ustedes vienen aquí A buscar La riqueza nuestra Ustedes dicen De vez en cuando Y Y entonces Con la situación Que había allí Era Era Muy 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 difícil Yo quería decir Eso y también Quería decir Para darle la oportunidad Porque Me he extendido Porque No debía estar Sino Contentar las preguntas Hay una cosa Que yo Yo quisiera Compartir con ustedes Que son un hombre De la prensa No, por supuesto No soy periodista Pero En el En En el acto Del entierro De Mandela Que fue Como se Fueron Todos los jefes De Estado Del mundo Ahí estaban Los ingleses Los franceses Los alemanes Obama 100 y pico Jefe de Estado Que logró Mandela Reunir allí El primero Que habló Fue Obama Y el último Que habló Fue Raúl Todo el mundo Le dio una importancia Extraordinaria Al hecho Del El choque de manos Que hubo Entre ambos presidentes Que creo que Raúl Lo dijo muy bien Eso es una cosa normal Entre dos personas Civilizadas Le quedó Perfecto Pero bueno Porque el presentador Cuando va a presentar A Raúl Dijo una cosa Que no se ha difundido Y para mí Es más importante Que el choque de manos Dice Ahora viene a hacer uso De la palabra El representante De una pequeña isla Pero es el país Que más Ha hecho Por la liberación De África Sin embargo Eso Nadie le dio importancia Y para mí Es más importante Que el choque de manos Ahí donde estaba La de Alemania Donde estaba El de Inglaterra Este Que es más reaccionario Que la reina El de Francia Entonces es verigoso Y que venga el tipo Y dice De un pequeño país Pero es el que más Ha hecho Por la liberación De África A mí me pareció Eso Y no sé Yo no sé Si alguno de ustedes Lo sabía No Nadie le ha dado Nadie le ha dado Agua a eso Y para mí Es lo más importante ¿Eh? El presentador Lo dijo Porque quiso decirle O porque se lo pusieron En el guión Porque todo eso Tenemos que ver En definitiva Fue lo que Fue lo que Le tiró en la cara A todo el mundo allí Yo estoy de acuerdo Con Estoy de acuerdo contigo Pero cualquiera De las dos De las dos Posibilidades Me parece Una frase Muy acertada Y que pone Muy en alto El pueblo de Cuba Le tiró en el guión